Radioinformativo Guamantla presenta Grupos de familia Al-Anon con Lucy Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Hola, muy buenas tardes, tengan ustedes amable público Estamos hoy en nuestro programa Al-Anon, mensaje de esperanza Y transmitiendo desde aquí, desde Guamantla.tv Les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros TV Escuchas y Radio Escuchas Que nos están sintonizando en estos momentos Y el tema de hoy, en un momento más lo vamos a ampliar Es el papel de víctima ¿Qué tanto somos o nos sentimos víctimas cuando tenemos un familiar que bebe? Y generalmente, sí desempeñamos un papel de víctima Muy interesante va a estar el tema de hoy Y yo les hago las siguientes preguntas ¿Ustedes se criaron con un familiar que bebe? Puede ser que Al-Anon sea para ti ¿Tienen problemas por la manera de beber de algún familiar o amigo? Puede ser que Al-Anon sea para ti Y como ya sabemos, Al-Anon y Al-Anon Somos una hermandad Unidos, ¿sí? Con un mismo fin, ayudarnos en nuestro problema que tenemos en común Un familiar que bebe Sea alcohólico, adicto o neurótico Porque en la actualidad el alcoholismo Ha sido reconocido como una enfermedad que afecta Tanto física, mental y emocionalmente No solo a la persona que bebe Sino a todos los que se encuentran a su alrededor Y por eso se considera una enfermedad familiar Y la importancia de dar a conocer los grupos de familia Al-Anon Porque en Al-Anon perseguimos un único propósito Ayudar a los amigos y familiares Y por eso les damos a conocer a ustedes Lo que son los grupos de familia Al-Anon Porque sí está reconocido como una enfermedad por el sector salud ¿Sí? Es una enfermedad así como la diabetes Así como la hipertensión Como... ¿Qué les podría decir otra? La artritis La enfermedad del alcoholismo es crónica Y una vez que tenemos un familiar con esta característica Con esta enfermedad Es una enfermedad No es una característica Característica, perdón Es una enfermedad ¿Sí? Entonces ellos dicen que un familiar Que tengamos una persona Con la que nos relacionamos Que beba Dicen que afecta emocional, física y espiritualmente A siete personas por lo menos ¿Sí? Entonces ¿Cuántos estamos afectados por la manera de beber De ese familiar o amigo? Viva o no viva O vivamos con ellos O no vivamos con ellos Al-Anon es una agrupación paralela Alcohólicos Anónimos Siendo sin embargo Una entidad totalmente separada Que se inició en el mes de mayo de 1951 Y existe en la actualidad Al-Anon En más de 130 países Con aproximadamente 26 mil grupos Y en 30 idiomas Si desean ustedes más información Les voy a pasar el LADA sin costo Que es el 01800 522 1111 Es el teléfono de Central Mexicana De grupos de familia Al-Anon De servicios AC Y al correo electrónico del área De Tlaxcala que es Con minúsculas Es rcptlax2011 Arroba gmail.com Aquí en Huamantla Y sus alrededores Por favor anoten Si tienen alguna duda o algo Vamos a estar aquí Vía Whatsapp O también por Aquí nuestra casa emisora Que es huamantla.tv También se pueden comunicar Y el teléfono de aquí Es el 247-108-8034 Si tienen alguna pregunta Respecto al tema Respecto a Cualquier duda que tengan Por convivir con un familiar Que bebe Se pueden comunicar A este número Y al final Les voy a pasar Los grupos que están Situados en En esta localidad De Huamantla Y también Les queremos dar Ah, fíjese Nos están escribiendo También les mandamos Un abrazo ¿Sí? A la gente bonita Que nos está escuchando Allá en San Martín Texmelucan Ya hemos recibido Algunos correos Y también hemos recibido Preguntas ¿Sí? Respecto a Cada tema Que vamos tocando En nuestro programa Bueno En un momento más Vamos a abordar Nuestro tema De Papel de víctima Si van queriendo Hacer sus preguntas Aquí se las vamos A ir respondiendo Y si no Ya lo haremos Personalmente Ya en la intimidad Ahora sí que Del WhatsApp Y nuestro preámbulo Sugerido Nos dice Que los grupos De familia Alanón Somos una Confraternidad Constituida Por los familiares Y amigos De los alcohólicos Que compartimos Experiencia Fortaleza Y esperanza Con el fin De hallar Solución A los problemas Que tenemos En común Estamos convencidos De que el alcoholismo Es una enfermedad Que frecuentemente Un cambio En la actitud De la familia Puede contribuir A la recuperación Alanón No tiene afiliación Con ninguna secta O religión Ningún partido Político Ninguna organización Ni institución No tomamos parte En polémicas No defendemos Ni combatimos Ninguna causa Porque nuestro objetivo Primordial Es ayudar A los familiares De los alcohólicos Con comprensión Apropiada Para llegar Nosotros mismos A la madurez espiritual Hacemos esto Practicando Los doce pasos Y ofreciendo Consuelo A los familiares De alcohólicos Así como Comprendiendo Al alcohólico Y dándole valor Ojalá y no se asusten Con esta palabra Porque si es Es una palabra Un poquito fuerte Alcohólico Pero no Conforme Nosotros vamos Aprendiendo Del programa Y lo que es La enfermedad Del alcoholismo Nos damos cuenta Que más bien Hay que respetar Esta enfermedad Como todas las enfermedades Hay que tener Más bien Conocimiento ¿Sí? Que miedo Porque una vez Que ya nos topamos Con un familiar Que bebe Pues Oigan No nos queda Más que Aplicarnos nosotros Y concentrarnos En nuestra vida Y no estar girando Alrededor de ese familiar Que bebe Que generalmente Es lo que hacemos Nos subimos A su carrusel De emociones Porque generalmente Un familiar Con estas características Trae muchas emociones Desbordadas Y uno También se empieza A desbordar Empieza A desbordar Esas emociones Les quiero Nada más decir Que las opiniones Vertidas aquí Son estrictamente Personales ¿Sí? Por lo tanto Ojalá se queden Ustedes Con lo que les agrade Y lo que no Lo desechen ¿Sí? Y lo que les Suene por ahí Ojalá y lo trabajen Y se den la oportunidad De asistir a Lanón Fíjense que hoy Tenemos unidad Y nosotros le llamamos Unidad Es nuestra semana Más bien Casi es el mes De unidad De los grupos De familia Lanón Aquí en Huamantla En esta semana Toca compartir Aquí en el grupo De la calle Guerrero Norte Número 411 Estamos hoy Compartiendo Nuestra semana De unidad Con todos los grupos Que hay aquí en Huamantla Que ya son tres Ya tenemos tres grupos Aquí en Huamantla Nuestro poder superior Es tan grande Que ya se abrió Otro grupo Está en vías De afiliarse Ahorita A lo que son Grupos de familia Lanón Porque Lanón Es Les digo Es una confraternidad Que existe En muchos países Y estamos todos Asociados O Más bien Nos afiliamos A Lanón Para pertenecer Bien a Lanón Y llevar Toda nuestra Recuperación Conforme Nuestro programa Nos va sugiriendo Para irlo aplicando Poco a poco En nuestras vidas Entonces Hoy tenemos unidad Hoy Es una semana De unidad Y vamos a estar Hoy A las Seis de la tarde En Guerrero Norte Número Cuatrocientos ¿Qué les dije? Once No Siete Cuatrocientos siete Ajá Se me está olvidando La dirección Y ojalá Se den la oportunidad De asistir Y Ahí Van a escuchar Experiencias Van a ver Lo que son Grupos de familia Lanón Si Se podrían Ustedes Después Dar la oportunidad De asistir A otras reuniones Para ver Si de veras Ustedes Tienen problemas Por la manera De beber De algún familiar O de algún amigo O hasta De algún vecino Entonces Ahí está La invitación Abierta A esta semana De unidad Que es hoy A las seis Y el sábado También en la misma Dirección El sábado Será a las once De la mañana En Guerrero Norte Número Cuatrocientos once Y ahí afuera Está bien Señalado Que ahí es Grupos de familia Lanón Bueno Ojalá y se den La oportunidad De asistir Y nuestro tema De hoy Papel de víctima ¿Quién? Yo les pregunto ¿Quién no se ha sentido Víctima? ¿Quién? Bueno A veces no sabemos Que nos sentimos Víctimas Y estamos bien felices Siendo víctimas Nos sentimos Tan Tan mal Siendo víctimas Que ya no nos podemos Mover de ahí Y pensamos Que eso es normal Yo siempre Bueno Algunas ocasiones Les comento Vivir mal Cuando se tiene Un familiar Que bebe Es normal Ya el parámetro De lo normal O lo anormal Ya se va perdiendo Se va perdiendo Y nos volvemos Irracibles Ya nos racionamos Este Ya no Nuestros pensamientos Se ofuscan Por eso es la importancia De dar a conocer Los grupos de familia Al anón Bueno Y a veces Yo Yo les comento A veces Cuando estoy infeliz Por mi situación Siento que Dios Me está castigando ¿Quién no ha sentido Eso? ¿Quién no ha sentido Que Dios Lo castiga ¿Sí? Por alguna situación Haya sido provocada Por uno o no Generalmente Nosotros Pensamos Que provocamos Todas las situaciones Eso es lo que Piensa el familiar ¿Sí? Del que bebe Pensamos que Si yo hubiera Actuado así Esto no hubiera Pasado Si le hubiera Hecho así No hubiera Pasado O no se hubiera Ido a beber Y yo lo que Descubrí en Al anón ¿Sí? Que si yo Tengo un familiar Que bebe Se va a ir A vivir Digo a vivir A beber Porque él Pues es Alcohólico Entonces un alcohólico Lo que hace Es beber Cuando ya No sabe Cómo resolver Un problema Una situación O hasta De felicidad Llegan a beber ¿Sí? Como para Celebrar un triunfo O para una derrota O por si hace frío O por si hace calor Entonces Uno piensa así Dios me está castigando ¿Sí? Por esta situación Que yo provoqué O que yo hice Entonces Ahí es cuando uno Nuevamente Pierde la imagen De un Dios Amadísimo Y uno Necesita ayuda Uno necesita ayuda Cuando se siente así Tal mal Tal mal Este Este es el momento Preciso Como para pedir ayuda A un compañero O compañera Del grupo Nosotros en Alanón También tenemos compañeros Y aquí han venido A participar En algunas ocasiones Se nos sugiere En la agrupación De Alanón Amadrinarnos Con alguien Que sea de nuestro Mismo sexo ¿Sí? Solamente Que deberá Sea una emergencia Que no encuentre A una compañera O un compañero No encuentre A una compañera Ya lo hará Con el sexo opuesto Pero se nos sugiere ¿Sí? Apadrinarse Siempre con el Con el mismo sexo Entonces Cuando yo tengo Un problema Y acudo Con alguna Compañera De Alanón Entonces Ella me recuerda Que Dios No es un terrorista Ni un castigador ¿Sí? Me vuelve a situar Que es un Dios Amoroso Les digo porque Es bien fácil Perder el piso Es bien fácil Para nosotros Que convivimos Con familiares Que debe sentirnos mal Muy fácil También uno puede leer Literatura de Alanón Cuando Cuando nos sentimos Ante un problema Y asistir a reuniones Si yo asisto A dos reuniones A la semana A grupos de familia Alanón A veces puedo asistir Darme la oportunidad De asistir A otras A otras dos o tres O ir en la mañana Lo bueno de Los grupos Que están aquí En Huamantla Es que Se reúnen en la mañana O en la tarde Igual Entonces Me puedo dar El La oportunidad De asistir A reuniones adicionales Para ir bajando Yo poco a poco Mi Mi malestar Que traigo Ir recuperando Poco a poco Mi serenidad Y más que nada Caminar Si Caminar Es una buena Ayuda Es una buena Terapia Terapia Y hablar con ese Dios Y ya sin temor Cuando uno Ya empieza a tener Ese contacto Con ese poder superior Con ese Dios De mi entendimiento Generalmente Uno Va perdiendo El temor Mirar el agua Mirar un paisaje Agradecerle a Dios No agradece uno Esas cosas Tan Tan naturales Si Que no me cuesta nada Un bello amanecer Hoy lo puedo disfrutar Una tarde como hoy Tan hermosa Con frío Si Y con un airecito Rico Que pega en la cara Y Y refresca Hasta refresca Mi cerebro Entonces Darse la oportunidad De Admirar esos dones Esos regalos Que Que Dios Que Dios nos da Yo hasta que llegué A Lanón Empecé a apreciarlos Empecé a apreciar Los diferentes climas Que hay aquí en Guamantla Porque en un día Puede llover Puede hacer frío Puede salir Un sol Esplendoroso Puede haber niebla En la mañana Y disfrutar la niebla Aquí en Guamantla Se ve hermosa La niebla Ver como baja La niebla Y se eleva Y de repente Sale el sol Esplendoroso Bueno Son Son los Las bendiciones Que uno va adquiriendo Y dándose cuenta Que no cuesta nada Ver eso No cuesta nada Pensamos que Podemos ver Un bello atardecer En una puesta De sol En una playa Ah Esa es la perfecta No Pero aquí También se da Nadie se ha dado La oportunidad Poca gente Se da la oportunidad De ver Un atardecer Cuando ya Se va metiendo El sol Ahí por el Boulevard Cuamanco Allá por Ver hacia la Malinche Ver como se va Metiendo el sol Esos son regalos Esos son regalos Son regalos Que no cuestan Nada Admirar la naturaleza Agradecer a Dios Por las cosas buenas De mi vida Por mi recuperación En Alanón En Alanón Y también por todo El regalo que tengo De la literatura Los libros maravillosos Toda esta creatividad Que yo cargo La alegría Que siento al expresarla También Son regalos Y mi cariñosa familia Alanón Porque debo decirles Que yo cuando entré Alanón Empecé a descubrir A las mejores amigas Y no me canso De decirlas De decirlo Ahí descubrí Las mejores amigas Y Nadie está solo Si se ha llegado A creer En un poder superior A nosotros Nos vamos Con este hermoso Pensamiento Y regresamos Toda una experiencia En arreglos florales Para bodas 15 años Eventos especiales Y más Florerías Caridad Atención personal Por Esteban Camarillo Muñoz Más de 20 años Nos respaldan Porque somos los mejores Teléfonos 247-104-9809 Y 247-119-05 Visítenos en nuestras Diferentes sucursales Abasolo Oriente Número 113 En Guamantla Tlaxcala Avenida Xecotécat Número 397 En Santa María Texcala Tlaxcala Y en Aquiles Cerda Número 404 En Apisaco Tlaxcala Ya lo sabes Florerías Caridad Porque somos los mejores Materiales coloniales de Guamantla Construyendo más que ideas Para remodelar Construir o renovar Para este proyecto tan especial Visítanos en Matamoros Oriente Número 314 Encuéntranos en Facebook Como Materiales Coloniales Llámanos al número 01247 472 1397 Materiales Coloniales de Guamantla Maquiagro Distribuidor autorizado de la marca Steel Contamos con maquinaria y accesorios para agricultura, trabajos forestales, poda de árboles, construcción y jardinería Nos encontramos en Matamoros Oriente, número 201 C, en Guamantla, Tlaxcala Contáctanos al teléfono 247 47 219 01 Maquiagro Autotransportes Tlaxcala, Pizaco, Guamantla La mejor opción para viajar al destino que tú quieras Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro Además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece Autotransportes Tlaxcala, Pizaco, Guamantla En taller de tareas, tus peques están en buenas manos Con atención personalizada y profesional Visítanos en privada de Guerrero Norte, número 419, Colonia Centro, en Guamantla, Tlaxcala Ofrecemos terapia de lenguaje, regularización a niños de todas las edades Además, atendemos problemas de conducta Niños con déficit de atención e hiperactivos Niños con autismo Enseñanza en áreas como matemáticas y en lectoescritura Pide informes al número 247-101-5936 ¿Necesitas enviar un paquete? Esta feta es la solución Servicio de mensajería y paquetería Además, contamos con empaques, artículos de oficina y regalos Visítanos en Matamoros Poniente, número 108A, Guamantla, Tlaxcala Comunícate con nosotros al 247-47-265-49 Esta feta, servicio de mensajería y paquetería Radioinformativo Guamantla presenta Grupos de Familia Alanón, con Lucy Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impresor La Radio Hablada de Guamantla Y ya regresamos en nuestro programa Alanón, mensaje de esperanza Y lo extraño de que después de haber superado esos malos momentos No recuerdo el dolor que viví Lo que recuerdo es el sol brillando sobre el agua La paz del momento El amor de mi poder superior Envolviéndome de manera tan tangible como el sol El dolor se ha ido Pero perdura una mayor confianza en ese Dios Porque cuando me enfrento con situaciones difíciles y dolorosas Y créanme que sí me enfrento todavía No quiere decir porque estoy en grupos de familia Alanón Ya mi vida está resuelta Ya no tengo problemas Todo es perfecto No, 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 no Sí, todavía me enfrento a situaciones difíciles Y a veces hasta dolorosas Pero recuerdo que hay un Dios bondadoso siempre presente para mí Siempre disponible como una fuente de alivio Guía y paz Yo sé hoy que si yo me pongo En manos, mi vida en manos de ese poder superior Y hasta de mis familiares Todo es mejor Todo es más tranquilo Porque antes de Alanón El perdón significaba Poder para mí O sea, yo te perdono Yo tengo ese don de perdonarte Entonces yo soy más fuerte que tú Porque podía juzgar A la persona ¿Sí? A mi familiar De lo que hacía O lo que no hacía Y luego ejercitaba mi poder Demostrando que podía superar Yo La infracción Y magnanimamente Conceder perdón Pero nunca Olvidaba lo ocurrido La mente es tan poderosa Que a veces No queremos olvidar las cosas que nos duelen Y entonces las estamos recordando Y ahí ya entra otra fase del resentimiento Resentimiento es Volver a sentir el dolor O el acto que ya ocurrió en el pasado Y volver a sufrir por él Entonces Eso también del resentimiento ¿Sí? Aplica muchísimo A todos los que convivimos con familiares que beben Nos volvemos resentidos Y esa es la parte que nosotros trabajamos mucho en Alanón también El resentimiento Ya no queremos volver a ser los resentidos Volver a sufrir por lo mismo que pasó hace un año Por ejemplo yo Hace un año Ajá Y sigo pensando y sufriendo por lo que sucedió hace un año Y no puedo vivir el presente bien Porque me está afectando todavía Todo lo sucedido el año pasado Hasta hace año y medio, dos años ¿Sí? Estoy reviviendo el mismo dolor ¿Sí? Que sentí hace dos años Y lo siento como si estuviera ocurriendo hoy Pero no, ya pasó Entonces Alanón me sitúa en el hoy ¿Sí? En el aquí y en el ahora Y entonces eso ya me da tranquilidad Eso ya pasó No tengo el don de perdonar a la gente No soy ese poder superior No soy ese Dios Para sentirme yo en un pedestal Y poder estar juzgando Hoy sé que el perdón No tiene nada que ver con el poder Que me otorga a mí el control No tiene nada que ver con eso El perdón recuerda simplemente Que estoy en un pie de igualdad Con todas las criaturas de Dios Soy igual a todos Una vez escuché en Alanón Ponte en los mocasines De esa persona ¿Sí? Por la que tú estás sufriendo Ponte en los mocasines Me puse en los mocasines De ese familiar ¿Sí? Y empecé a sentir feo Dije no Si estás sufriendo Si sufren ¿Sí? Entonces Muchas veces Mucha Nos sirve de mucho Ponernos en En los mocasines De las personas Porque nos damos cuenta Que son tan vulnerables Como nosotros A veces todos realizamos Cosas nobles Y buenas A veces podemos ofender No tengo derecho A juzgar Castigar Y absolver A nadie ¿Sí? Hoy lo digo aquí Pero qué tal Cuando viene una situación ¿Qué tal cuando se me presenta Un conflicto? Alguna situación Allá afuera ¿Y a poco soy justa? ¿Sí? ¿A poco Este No juzgo a los demás? ¿A poco no castigo? Y hasta Me creo con el derecho De absolver A los demás ¿Sí? Cuando me creo Muy justa Soy el que sufre Soy yo la persona Que sufre Cuando yo soy justa Según yo ¿Sí? Porque Porque ya me hace ver Una persona dura Yo me he dado cuenta De eso en mí Y aparte Me separo De los seres humanos Me concentro En otros Y me mantengo Ocupada Con pensamientos negativos Y llenos de odio Eso es muy dado A nosotros Como familiares De personas Que beben Ese es el papel De víctima Real Que llevamos Nosotros Ese lo adoptamos Inmediatamente Porque al adoptar Esa actitud Me digo a mí misma Que soy una víctima Y así sigo Siendo una víctima ¿Sí? Si yo digo Que soy una víctima Pues voy a seguir sufriendo Y seguir siendo una víctima Porque no hago nada Más que quedarme ahí Estática A sufrir ¿Sí? A castigar A juzgar ¿Sí? La actitud más Indulgente Que puedo adoptar Es recordar Que mi trabajo No es juzgar A otros Sino pensar Y actuar De manera Que me haga sentir Bien ¿Sí? Eso es lo que a mí Me gusta adoptar ¿Sí? Bueno Y una de las cosas Que yo Debo de recordar El día de hoy Ya al estar En Alanón Es que No conozco Los motivos O circunstancias Que dan lugar A comportamientos ajenos No los conozco A veces de veras Son hasta irascibles Para mí Los comportamientos De mis familiares Y quisiera yo Encontrar los motivos Que los hacen Que ellos Tienen actitudes Y hasta comportamientos Que para mí Este Pues Dan lugar A malestar ¿Sí? Me siento mal Me siento mal Por esas actitudes De Especialmente De un familiar Entonces Me recuerda Me recuerda Mi literatura Que yo no conozco Esos motivos O circunstancias Que dan lugar A comportamientos ajenos Sé que cuando Me aferro Al resentimiento Y a la culpa Lleno mi espíritu De amargura Y tener un espíritu De amargura ¿Quién le va a gustar? ¿Sí? A nadie Una persona Que vemos En la calle Con amargura Se le refleja Inmediatamente En el rostro O sea Ya ni se puede Disimular El enojo La amargura La tristeza La frustración No se puede ¿Sí? El resentimiento ¿Han escuchado Personas resentidas Como yo? Si es que me hizo esto Y me hizo aquello Y ya pasaron Un año Dos años Medio año O hasta diez años Y sigo enojada Por esa misma Situación Que sucedió Y también La culpa ¿Cuántas veces? ¿Sí? ¿He culpado A los demás? ¿O me he culpado Yo? Por cosas Que yo ni tuve Que ver Y a lo mejor Que ni mis familiares Tuvieron que ver Y estoy culpando A veces sí Pero ¿Por qué Tengo que culpar yo? ¿Quién soy yo? Para culpar A los demás Entonces eso Eso aquí Lo vamos aprendiendo Poco a poco A ir soltando ¿Cómo es tan importante Ir soltando A todos los familiares Que tenemos A nuestro alrededor Y soltarlos Con amor Porque una cosa Es soltarlos Ajá Ah bueno Pues ya no voy a pensar En esto Pero no es con amor ¿Eh? Ahí no es con amor Es con mucho resentimiento Con mucho dolor Con mucha culpa Hoy encontraré Una manera Más positiva De sentirme Plena Y hay muchas maneras De sentirme plena Ya que estoy aquí En el programa De Alanón Muchas muchas Cosas Este Positivas Por ejemplo El estar aquí Es positivo para mí El poder salir A la calle Sin Sin estar Por ejemplo Estoy con todas Mis facultades Tanto físicas Como mentales ¿Sí? Como para salir A la calle Y caminar Ajá Con toda tranquilidad Yo les comparto Y voy a invitar A una compañera Que ya próximamente Vendrá aquí A expresarle Su experiencia Pero ella nos comparte Que salir a la calle Para ella Es muy frustrante Muy frustrante Porque le da miedo Le da miedo A la calle Salir a la calle Y ver la calle No puede Y eso Y eso Eso incapacita A la persona Hasta un desarrollo Tanto Tanto social Como Como en su parte Intelectual Por ejemplo De estudios Igual la imposibilita El poder salir A la calle Entonces Para ella Ir a un grupo Ya le da La oportunidad ¿Sí? De tener Ella Esa alegría De salir Y retar Al clima Al tiempo A los espacios Abiertos A salir A la calle Cualquiera Diría Hay a poco Salir a la calle Es padrísimo Y ver gente Sí, sí, sí Pero hay gente Que se imposibilita Todo por haber Convivido Con familiares Que la dejaron En ese estado En esa imposibilidad Aquí me recuerda También Que no puedes Aplastar A una persona A un hombre Sin estar A su mismo nivel Si yo quiero Desgraciarle la vida A alguien ¿Sí? Ya sea con mis ofensas O con mi Hasta con mi forma de ser O con mis silencios Voy a estar siempre A su mismo nivel Generalmente pensamos Que no Yo soy Yo soy mejor ¿Sí? Pero no Ya estando en Alanón Ya nos damos cuenta Que caímos Caímos tal Como esa persona Que no nos agradaba Dicen que Y dicen los terapeutas Y también Nosotros en Alanón Que si Lo que te choca De otra persona Te checa Lo que te choca De esa persona Quiere decir Que lo tienes tú Y cuando yo Escuché eso Yo decía Pero ¿Cómo voy a tenerlo De esa compañera? No, no, no O sea, yo me resistía ¿Sí? A que lo que me choca Me checa Dicen No, yo no soy así Yo no tengo estos miedos Yo esto no Y al ir avanzando En mi recuperación En el grupo Y al irme también Desesperando Con esas Con esas Fueron como dos Que tres compañeras Que yo decía Pero ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué actúan así? ¿Por qué se molestan? Fui viendo que yo ¿Sí? A lo mejor el menor grado Tenía lo mismo Era mi mismo sentir Que esa compañera Nada más que ella Sí tenía el valor De decirlo Y yo no Entonces Esa Esa Esta terapia De espejo En grupos de familia Al anón A mí me empezó A gustar por eso Porque yo decía ¿Por qué Esa otra compañera Me da una flojera Escucharla hablar? ¿Por qué me da Tanta flojera? También empecé A trabajar eso Hasta las compañeras Que van al grupo Ajá Uno también trabaja Trabaja el comportamiento De ellas Y hoy Cuando escucho Una compañera Hablar en el grupo Me encanta Me encanta Y me gusta Antes me daba sueño Flojera Me dolía la espalda Me dolía la cabeza Me aburría Tenía como ansiedad En el estómago Los asientos Los sentía súper duros O sea Vean ¿Sí? Totalmente mal Mal Me hacía yo la víctima También hasta ir Yendo al grupo Y decía Ay no Pero es que aquí Están mal Yo no Yo no O sea Me aburría Me daba sueño Ajá Poco a poco Poco a poco Fui trabajando Todo eso ¿Sí? Para ya no Tener ese papel De víctima Porque uno A veces se afana Tanto pensando En los problemas Y que pierde uno La vista La orientación La orientación Que me está dando Esa problemática La pierde uno La pierde uno Porque se afena uno En pensar en mil tonterías Mil tonterías Y cuando estoy dispuesta A prescindir De la necesidad De hacer cosas Por mí misma Puedo escuchar A los demás Y recibir indicaciones De mi poder superior Me siento más capaz De trascender Mis problemas Y de empezar A solucionarlos ¿Sí? Esto Se me aclaró De repente Fíjense Se me aclaró así Cuando vi En medio De una tormenta De aquí De lluvia Que me cegaba Era tan escasa La visibilidad Que no veía Las orillas Por ejemplo Aquí de la calle No sabía Dónde empezaba Y dónde terminaba Mi Este Mi carril O la banqueta ¿Sí? Ahí voy manejando Encontrando Mi camino Hasta que por fin Me di Me di por vencida Y empecé A retirarme ¿Sí? Dije Bueno mejor Me retiro De la calle ¿Sí? Me estaciono Para contemplar La calle ¿Sí? Y contemplar Esa tormenta Esa granizada Que estaba cayendo Tan fuerte Un día Aquí en Guamantla Entonces Me di cuenta De que no podía Llegar a mi casa ¿Sí? Y me di cuenta Que Me di cuenta Que después Que Ya que pasó La tormenta Ajá Un poco Ya prendo El carro Y voy viendo Que sí Puedo dirigirme A mi casa A pesar de que Todavía estaba La tormenta Ajá Quizás ya no tan fuerte Y iba en manos De ese poder Superior ¿Sí? Cuando acepto Yo la ayuda Muchas veces Llega Fíjense que Llega En formas Sorpresivas Inesperadas Puedo entonces Dejarme De aferrar Al problema Y pedir ayuda Voluntariamente El otro día Yo estaba pasando Por una situación Un poco difícil Y me quería Concentrar yo En este papel De víctima A mí se me da Fácil La verdad Pero lo puedo Detectar Y entonces Opté por salir Opté por alejarme De ese familiar Que en ese momento Yo tenía Pues Yo tenía Una contrariedad Con él Un problema Y mejor Me alejé ¿Sí? Me dijo Me voy a ir A tal lado Dije Perfecto Me pasas a dejar A tal lado Y me quedo ahí Y fue la mejor A veces A veces Se opta uno Por muy buenas Decisiones Dejando pasar Las cosas Y me fui Concentrando Mejor ¿Sí? En olvidar Ese problema Y concentrarme En plática Por ejemplo Con mis amigas No obstante Una vez que Hayamos aprendido A liberarnos Del problema El interés Afectuoso De los demás Miembros Nos proporcionan Un fuerte apoyo Que nos ayuda A comprender Que el programa De Alanón Puede hacer Por nosotros Bueno Nos vamos A un corte comercial Y regresamos En unos momentos Materiales coloniales De Guamantla Construyendo más que ideas Para remodelar Construir O renovar Para ese proyecto Tan especial Visítanos en Matamoros Oriente Número 314 Encuéntranos en Facebook Como Materiales Coloniales Llámanos al número 01247 472 1397 Materiales coloniales Maquiago Distribuidor autorizado De la marca Steel Contamos con Maquinaria Y accesorios Para la agricultura Trabajos forestales Poda de árboles Construcción Y jardinería Nos encontramos En Matamoros Oriente Número 201 C En Guamantla Tlaxcala Contáctanos al teléfono 247 472 1901 Maquiago Autotransportes Tlaxcala Pisaco Guamantla La mejor opción Para viajar Al destino Que tú quieras Contamos con Las más modernas unidades Para que viajes Cómodo y seguro Además te brindamos Un servicio cálido Y amable Para que tu viaje Sea confortable Si vas a viajar Piensa en tu seguridad Comodidad Y en el mejor servicio Que solo ATA Te ofrece Autotransportes Tlaxcala Pisaco Guamantla En taller de tareas Tus peques Están en buenas manos Con atención personalizada Y profesional Visítanos en privada De Guerrero Norte Número 419 Colonia Centro En Guamantla Tlaxcala Ofrecemos terapia De lenguaje Regularización A niños De todas las edades Además Atendemos problemas De conducta Niños con déficit De atención E hiperactivos Niños con autismo Enseñanza En áreas como Matemáticas Y en lectoescritura Pide informes Al número 247-101-5936 Necesitas enviar un paquete Estafeta Es la solución Servicio de mensajería Y paquetería Además Contamos con empaques Artículos de oficina Y regalos Visítanos en Matamoros Poniente Número 108A Guamantla Tlaxcala Comunícate con nosotros Al 247-47 265-49 Estafeta Servicio de mensajería Y paquetería Radioinformativo Guamantla Presenta Grupos de familia Alanon Con Lucy Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter Arroba Guamantla Y en Facebook Guamantla Impreso La radio hablada Les voy a compartir Que cuando me molesta El comportamiento De otro Una situación Complicada O cuando las cosas No salen como esperaba Alanon me recuerda Que no lo tengo Que tomar En forma personal No soy víctima De todo lo que sucede A menos que escoja Verlo así Aún si las cosas No salen A mi manera Puedo aceptar Lo que no puedo cambiar Y cambiar Lo que puedo Y quizás pueda haber Mis problemas De otra forma Si los acepto Por lo que valen Sin tomarlos En forma personal Puede que encuentres Realmente Que no son problemas Solo cosas Que no salieron De forma En que hubiera querido Fíjense que Este cambio De actitud Puede ayudar A liberarme Para evaluar La situación De manera realista Y seguir adelante Constructivamente Pues sí Y esto me recuerda Para hoy Que echar la culpa De mi malestar A sucesos externos Puede ser Una manera De evitar Enfrentarme Con la verdadera Con la verdadera Causa Con mis actitudes Eso es bien cañón Para nosotros Los familiares De los alcohólicos Sí Porque En un dos por tres Nos encendemos Cuando Ya tenemos La enfermedad Nosotros Y la enfermedad De nosotros Es emocional No necesitamos Tomar Nosotros No necesitamos Ingerir Ninguna droga Nada más Necesitamos Un familiar Que beba Para nosotros Sentirnos Totalmente Trastornados Llevando Agrupación Asistiendo Al anón O no Ya asistiendo Al anón La cosa Es más relajada Porque ya me puedo Frenar Ya me puedo Detener Pero imagínense Andar en esta vida Sin ningún Tipo de terapia Ni grupal Como son grupos De familia Al anón O con psicólogo O con psiquiatra Está cañón Yo digo Si esta cañón Para todos Los que convivimos Entonces Echar la culpa De mi malestar A los demás Eso es bien fácil Ah yo me siento mal Porque él me hizo enojar O porque ella me hizo enojar O porque me contestó mal O porque no hizo esto O sea es bien fácil Para nosotros Tomar esas actitudes Y también puedo Considerarme Una víctima O puedo Aceptar Lo que está sucediendo En mi vida Y asumir Responsabilidad Por mis Respuestas Si O sea O sufro O me hago la víctima Ese papel De víctima O asumo Mis responsabilidades Hasta donde yo Si Tuve que ver En esta situación Hasta donde yo Se me podrá guiar Para concretar Una acción O para no hacer nada Pero cuando escucho La guía De mi poder superior Ya no seré La misma víctima De mis circunstancias Ya no Es lo maravilloso De Que en el grupo Hay un poder superior Que se manifiesta En esa conciencia Del grupo Ese poder superior Nos guía Nos da tranquilidad Y Cuando nosotros Convivimos Con familiares Que beben Se pierde Se pierde Ese contacto Con ese poder superior Porque Como uno Está acostumbrada A A suplir Las necesidades De ese familiar Que bebe A asistirlo A ayudarlo A protegerlo A taparlo Si Entre más Lo ayudo Entre más hago Más víctima Me siento Yo en eso Me pude dar cuenta Entonces Hoy decido Ayudar O no ayudar Y si voy a ayudar Ya no me quiero Sentir víctima Por ayudar Ese familiar Que bebe Me quiero sentir Bien ayudándolo O decidir No Iniscuirme En sus problemas Y Y Estar tranquila Tampoco Cargármelo Ah Por no la ayudé Porque se lo merecía O porque yo No, no, no Ya no Decido no Y es no Y ya No No me meto En más Confusiones Yo sé que si me meto En confusiones Híjole No termino Y hago Un jiriquiri ahí Una cosa horrible Un problemón De donde no hay Pues mi manera De compartir Durante mis primeras sesiones En Alanón Era como que Algo así Es que ella Me hace enojar Tanto Y Soy un Menojo De nervios A causa De él Eso Era lo que Yo decía ¿Verdad? Pero gracias A Dios Que mi madrina Y las compañeras Del grupo Siempre me hacían Concentrarme en mí Siempre Ellas siempre Me hacen Concentrar en mí Y que me Y así me animo Y me animo A que Me animan A que yo vea El significado Real De mis palabras O de alguna situación Cuando culpaba yo A otros Por lo que Sentían Les estaba Dando poder Sobre mis sentimientos Fíjense Cuando yo culpo A alguien Le doy poder A alguien ¿Quién le quiere Dar poder A alguien Más de su vida De sus sentimientos Ajá Si nos va quedando Esto Cuando yo culpo Le doy el poder A alguien Pues a partir De hoy A partir de hoy Ya no culparé A nadie Quiero sentirme Yo Empoderarme De mí De mi vida De mis sentimientos Un poder Que me corresponde A mí ¿Sí? El poder A mí me corresponde Porque se lo estoy Otorgando a alguien Al momento De yo hacerme Víctima Ya hice ¿Sí? Ya hice poderoso A la otra persona Y yo tuve Que esforzar Yo tuve Y tengo Que esforzarme Mucho En cambiar Mis actitudes No las De los demás A veces Yo con Mi familiar De repente Si le digo Oye Es que saludaste De este modo Mal Yo sé Que no lo voy A cambiar Esa persona Es así Ese familiar Es así Pero también Mi programa Me enseña Que si yo No estoy Contenta con algo Se lo puedo Decir ¿Sí? El punto Que no me gustó Y ya verá Él Si lo cambia O no Y hasta Donde yo puedo Tolerar Esas situaciones Que él No puede Cambiar Y darme cuenta Que si No va a cambiar Y a mí me va a afectar Mejor con permiso Porque yo ya no quiero ser una víctima más Ese papel Ya no entra dentro de mi vida Hoy al tomar más conciencia De las palabras Que uso Estoy aprendiendo a comunicarme Con más responsabilidad No sólo comparto ahora En forma más directa Sino que también puedo discutir Más sanamente Hay mejores maneras de expresarme Que decir Me hiciste esto Y lo otro Puedo hablar sobre mí Y sobre mis sentimientos Por ejemplo Puedo decir Cómo me siento De algo ¿Sí? Que sucedió ¿Sí? Generalmente yo digo Me dolió Oye, me dolió Me dolió la forma En que hablaste hace un rato Porque en realidad Lo que nos pasa Es que sí nos duele La forma de hablar De las otras personas ¿Sí? Por eso nos incomoda Por eso nos hace sentir mal Hoy puedo hablar De lo que quiero Y si yo hablo De lo que quiero Ya no soy una víctima más ¿Qué comunican mis palabras? ¿Sí? ¿Qué expresan Lo que trato de decir? Pues hoy voy a prestar Más atención A mis palabras Lo que quieran decir Porque Vean Con el tiempo Aprendemos Que no son los temas Los que Son discutibles Sino el modo En que lo comunicamos Y los elementos De culpa personal Que agregamos Con ira ¿Sí? Es muy diferente Todo El tono que le doy La voz El énfasis Que uso ¿Verdad? Entonces Bueno Tenemos preguntas De aquí De nuestro auditorio De aquí De San Martín ¿Sí? Se las vamos a contestar Al rato por Whatsapp No se preocupen No se preocupen Y les pasamos grupos De familia Donde estén Saludos también a Puebla Nos están escuchando Por allá Y Y les quiero decir Que el único propósito Que tiene Al anón Es ayudar A los amigos Y familiares De esas personas Que beben ¿Sí? O se drogan O son neuróticos Ese es Eso es lo único El único objetivo Ayudar Y les recuerdo también Que hoy Tenemos nuestra semana De unidad Por los que quieran asistir Todavía les da tiempo A Guerrero Norte Número 407 Hoy jueves A las 6 de la tarde Y también el sábado A las 11 de la mañana Termina nuestra semana De unidad En el grupo Solo por hoy Ese grupo se llama Solo por hoy El otro grupo Que está situado Aquí en Boulevard Cuamanco Número 310 Este Ellos sesionan Lunes, miércoles Y sábado A las 11 Y martes y jueves A las 5 En ese grupo También del Boulevard Cuamanco Número 310 Está el grupo De Alatim Para todos los chicos De 10 a 20 años Y sesionan De 1 a 12 y media De la tarde Y nuestro próximo programa Es Manipulación A ver Que tanto manipulamos Los familiares De los que beben De veras Somos manipuladores O no Lo vamos a descubrir La semana que viene Porque generalmente Pensamos que el alcohólico Nada más Es el que manipula Pero vamos a ver Que tal nos va Con nosotros Como familiares Pues muchas gracias Por estar con nosotros El día de hoy Y sus comentarios Serán bien recibidos A rcptlax2011 Arroba gmail.com También al teléfono 247-108-8034 Y en guamantla.tv Saludos a la gente bonita Que nos escribió De San Martín Texmelucan Y ahorita les damos Respuestas a sus preguntas También a las de aquí De Guamantla Que ya tenemos Algunas preguntas Que nos escribieron Y nos estamos viendo Ay, no No me puedo oír Sin antes agradecerle Aquí a la hermosísima Bene Que está Aquí en cabina A nuestra casa emisora Y a ustedes Por escucharnos aquí En el programa Alanón Mensaje de esperanza Hasta la próxima Radioinformativo Guamantla La radio hablada Del pueblo mágico De Guamantla